Hola a todos, qué alegría estar de nuevo en esta transmisión. Gracias por conectar con nosotros, gracias por compartir este link con otras personas y hacer que este enlace llegue a tus familiares, a tus amigos. Esta serie que hemos llamado emociones, hemos visto en primera instancia, hemos tratado de ver aquellas cosas que nos causan a nosotros dolor o sufrimiento y la perspectiva que tiene Jesús al respecto. Además, la ansiedad. Quizás nosotros ignoramos estos temas, pero son tan puntuales y tan reales en nuestra sociedad como la ansiedad. Y encontramos en Jesús una verdad profunda que nos libera, que nos ayuda a resolver aquellos síntomas que nosotros tenemos a veces o episodios de ansiedad. Y quiero cerrar esta serie con algo muy común que nos sucede a todos nosotros. Y tiene que ver con el enojo. ¿Cuántos de ustedes hace tiempos olvidaron, o hace tiempo, olvidaron sonreír? Debo admitir que yo soy una persona que por mi temperamento, por mi carácter, tiendo a ser una persona seria, callada. Aunque estoy aquí hablando con ustedes y entregándoles este mensaje, suelo ser una persona muy silenciosa, suelo ser una persona muy pasiva, muy pensativa, muy reflexiva. Y a veces también observadora. Pero también tengo mis episodios de ira, de mal genio, de indisposición. Y hace un tiempo atrás, o quizás años atrás, empecé a darme cuenta que necesitaba sonreír más, que necesitaba abrirme un poco más, que necesitaba aprovechar mi vida, aprovechar mis días y sonreír. Pero quiero decirles algo. Eso no significa que no siga teniendo momentos de ira, de indisposición o de mal genio. Y no sé cuántos de ustedes lidian con eso, pero eso no puede ser un asunto de enojo para toda la vida. Toda la vida no puedes estar enojado con alguien. Toda la vida no puedes estar a raíz de un enojo, terminar en un estado de amargura. Es importante que lo resuelvas. Ahora bien, quiero que tú y yo miremos la Biblia. En Mateo 21, 12, y creo que va a ser la escena que muchos de ustedes suponían que yo iba a utilizar respecto al enojo, porque estamos hablando de Jesús. Y dice que entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. O sea, a quitarlos, a decirles, nada, fuera de aquí no va a haber este negocio hoy. Pero miren qué interesante es esto. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eso sí lo hizo. Volcó las mesas en su enojo. Volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas. No sé cuántos de ustedes están imaginando esta escena, pero no creo que sea muy, pero muy amable esta escena. Al contrario, creo que fue una escena complicada, difícil. En su temperamento, en su carácter, en su persona respecto a Jesús. Versículo 13. Les dijo, Las escrituras declaran, Mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él lo sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, Alaben a Dios por el hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Y miren, termino leyendo esto. Versículo 16. Le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿Oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les han enseñado a darle alabanza. ¡Guau! ¡Qué lindo es esto! Me apasiona muchísimo. El asunto no está en que no te enojes. El asunto está en que puedas irte a dormir y descansar en paz y resolver el enojo. Es imposible que una persona en algún momento no se enoje. Lo que no puede suceder es que se quede enojado para siempre. Tú puedes entrar en un ataque de ira en un momento repentino por algo injusto. Lo que no puede suceder es que ataques a las personas. Es que seas violento con las personas. Es que termines haciendo cosas que jamás debiste haber hecho y de las cuales te vas a tener que arrepentir. Es distinto que en la escena que nosotros miramos de Jesús en su enojo haya volcado las mesas y las sillas. Pero jamás atentar contra una persona. Jamás tocar a una persona en su ira o en su enojo. Atreverse a golpear a alguien. Jamás. Y ahora bien ese enojo tiene que tener un punto final. Y ese punto final no es después de días ni de horas. Ese enojo tiene que ser con punto final inmediato. Las injusticias que te causan enojo tienen que ser direccionadas por lo que sucede con las personas. Pero no con las cosas materiales, con las cosas terrenales. No simplemente por el dinero o simplemente por cosas físicas o materiales. Lo que te indigne o te haga indisponerte o ponerte de mal genio o de enojo tiene que ver tiene que ver con la injusticia a los seres humanos, a las personas. En ocasiones nuestra ira y nuestro enojo se enfoca más por las cosas terrenales, materiales, por objetos, por cosas que no sienten. Cuando tú dices palabras en medio de la ira y las dices a las personas, las personas sienten, se duelen y no fácilmente olvidan lo que dijiste en tu enojo. Por eso la Biblia enseña que no puedes permitir que el enojo te lleve a pecar. No puedes permitir que el enojo te lleve a pasar la noche con él, a dormir con él, sino que tienes que deshacerte de ese enojo antes de que amanezca un nuevo día. Parejas que se dejan de hablar por días, por semanas. parejas que cada uno se va hacia una habitación distinta o algunos se quedan en la sala. No tiene sentido. Está bien que te enojes y que te indignes, pero está mejor si tú lo resuelves inmediatamente. A veces decimos ahora no quiero hablar, no quiero hablar. Está bien, pero no lo prolongues más de lo que es necesario. vamos a estar enojados en algún momento, pero lo mejor que puedes hacer es resolverlo. Me encanta ver que en este texto, después de esta escena y de aquello que le indigna a Jesús, en lo que se puede estar convirtiendo una comunidad o una iglesia, simplemente en un sentido lucrativo, aquellas personas cambistas y lo que nombra el texto, cuando venía la gente, cuando acudía, cuando venía en masa, cuando necesitaban ser sanados y recibir esos milagros de parte de Jesús por la atracción que tenía Jesús, entonces las masas y las multitudes aumentaban y saben que hacían estas personas, estos cambistas y estos negociantes en el templo, subían los precios, hacían que todo saliera más caro, más costoso, como no indignarse, pero quiero cerrar este día diciéndote, ni siquiera el enojo, pudo detener la respuesta de Jesús a las necesidades de las personas, el enojo debe ser superado y la esencia que está metida dentro de ti, la esencia del amor tiene que prevalecer sobre el enojo, el amor es lo que hace que Jesús exprese los milagros y las necesidades que las personas tenían en ese instante, en ese lugar y Él lo hizo, los sanó, Él lo hizo, los libertó de aquello que los tenía a ellos dominados, cautivos, Él lo hizo, sintió lo que ellos estaban sintiendo y superó esa escena de enojo y expresó y manifestó todo su amor de manera incondicional, los milagros sucedieron, necesitas saber este día que más allá de tu enojo tiene que estar expresado tu amor, tú amas a tu pareja, tú amas a tus hijos, tú amas a tus padres, perdónalos, supera ese enojo y deja que el amor sea la manifestación de tu casa, la expresión de tu casa, que el amor haga que se ahogue por completo el enojo y la escena termina para mí en este momento con los niños porque los niños después de todo ese antecedente, después de todo ese contexto los niños empezaron a cantar y alabar a Dios, los niños prevalecieron en medio de una escena de enojo yo quiero ponerte a ti en el contexto de lo que estás viviendo cuando a veces sientes ira mal genio enojo permite que prevalezca el canto de tus hijos la felicidad de tus niños la alegría de tus hijos por encima del enojo por tu enojo con tu pareja no ahogues el canto de tus hijos no calles las alabanzas de tus hijos que este día este mensaje te lleve a ti a resolver el enojo a cancelarlo y a sacarlo de tu vida de tu casa que rápidamente lo proceses y que levantes las canciones de las futuras generaciones las alabanzas los cantos y los gritos de las futuras generaciones generaciones alegres generaciones de gente que sonríen que están felices y que saben resolver el enojo de manera rápida este día y este mensaje de verdad que lo digo con todo mi corazón Dios sabe como gobernar tus emociones permíteselo y el te va a ayudar hagamos una oración Dios bueno si nos hemos airado si hemos permitido que el enojo domine nuestros pensamientos o nuestro corazón hoy queremos renunciar a ello hoy queremos volver al amor y al perdón en casa con nuestros compañeros de trabajo o de estudio hoy queremos eliminar el enojo los deseos de venganza y quizás los comportamientos de ira que hemos tenido de golpear las cosas o maltratar cosas por nuestra ira y queremos permitir Dios que nuestra juventud nuestra alegría nuestra esencia que está adentro los años por vivir los sueños y los proyectos que esperan por nosotros estén llenos de cantos de alegría y de victoria que en el nombre tuyo Jesús prevalezca la felicidad el amor la alegría por encima del enojo Amén quiero enviarte un abrazo muy especial quiero motivarte a que inviertas en nuestro ministerio que seas parte que este mensaje llegue a más personas a más vidas a distintos lugares naciones sea un instrumento de Dios con tus finanzas y bendice nuestro ministerio aquí están las formas en que tú puedes dar y expresar tu generosidad no importa del país donde tú estés puedes contribuir no importa la ciudad que tú estés aquí en Estados Unidos puedes contribuir y ser parte que este mensaje llegue a más personas gracias por haber estado en esta serie emociones y gracias por haberse conectado con nosotros una vez más en Inspira nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.